Más brillante que tú, tal vez el metal o el fuego que brotará quemando el lugar. Más brillante que tú no hay nada, solo oscuridad, la paz de los hombres es solo mentira. Cuando uno te mira, la paz solo puede ser como tu alma, entonces. Más brillante que tiene tu alma, tu alma entonces, que tiene tu alma y la soledad de noche veías llegar. Esos tiempos de antes, sin prisa y en paz, y es que tú llegaste solo para amar. Y tú, amaste solo hasta el final, y tú llegaste solo para amar. Y es que tú, amaste solo hasta el final, hasta el final. Y al oír tu canción, sin guitarra ni voz. Es tu canto y tu tiempo, más brillante que tú, el sol. Es tu calor, es tu calor, la paz de los hombres parece mentira. Cuando uno te mira, la paz solo puede ser como tu alma. Es tu calor, la paz. Gracias por ver el video.